Que tristes son las horas que paso sin mirarte Que largos son los días que ausente estoy de ti Me sigue tu recuerdo y siento que tus labios Me besan por las noches aunque no estés aquí Paloma peregrina, llévale mi recuerdo Dile que poco a poco me muero por su amor Que no hay nada más triste que estar lejos del cielo Y de esa linda tierra donde lo conocí Comprendo que mi suerte no tiene ya remedio Que soy ave sin rumbo que no tiene lugar Donde olvidar sus penas y refugiar su llanto Que solo entre sus brazos lo puede consolar Paloma peregrina, llévale mi recuerdo Dile que poco a poco me muero por su amor Que no hay nada más triste que estar lejos del cielo Y de esa linda tierra donde lo conocí